Todo el mundo ama Hidoko Yima, nosotros también, pero en especial Jeff Kigley. Fue en E3 de este año cuando Hidoko Yima presentó su nuevo videojuego y desde entonces cualquier cosa que menciona, que tuitea, que publica, es motivo para que todos voltemos a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, después de ver aquel increíble trailer que presentó en los Game Awards en donde sale Guillermo del Toro, por supuesto nuestras expectativas son altísimas para Death Stranding. Y la verdad es que aún le falta mucho tiempo para que salga este nuevo videojuego, sin embargo, en este Atomic Six te decimos todo lo que sabemos hasta el momento de Death Stranding. Número 6, estos son los actores ya confirmados para el nuevo juego de Kojima. Sabemos que a Kojima le gusta trabajar con reconocidos actores, así lo hemos visto en sus juegos y en Death Stranding no será la excepción. Tras la cancelación de Silent Hills, el actor Norman Reedus, conocido por la serie The Walking Dead, nuevamente regresa a este proyecto y será uno de los más importantes o protagonistas. Tras varios rumores se confirmó que Mads Mikkelsen, actor de origen danés, se suma al proyecto y parece ser uno de los villanos. Obviamente, Guillermo del Toro no se iba a quedar fuera y en el más reciente trailer confirmó su participación, aunque Kojima ha dicho que su voz y actuación la hará alguien más debido a los compromisos cinematográficos del director mexicano. Aún falta que se revele quién será la chica que también tendrá un personaje, pero Kojima dijo que es muy pronto para hacer este anuncio. Ya son los días que Hideo Kojima tuiteó que estaba en Los Ángeles, California, reunido con una actriz a quien admiraba desde hace 10 años. Obviamente supongo que es para el papel de la chica que estará en Death Stranding, así que ¿quién será? ¿Talía? Mejor les pregunto, ¿a quién proponen ustedes? Número 5. Después de viajar por todo el mundo y darse vida a millonario, Death Stranding por fin tiene un motor gráfico. Kojima le hizo mucho de emoción para elegir el motor gráfico de Death Stranding, aunque sabiendo lo perfeccionista que es, no nos sorprende. Tras varios rumores, finalmente sabemos que el motor será el de Guerrilla Games llamado Décima, mismo que veremos en Horizon Zero Dawn, pero con algunas modificaciones. De hecho, ya hay un equipo pequeño de Kojima Productions trabajando en Amsterdam con el estudio de Guerrilla dando retroalimentación acerca de la tecnología, así que por la parte visual podemos esperar grandes cosas. Número 4. Sí, es una exclusiva del PlayStation 4. Existe un poco de confusión en este aspecto, pero hasta el momento está confirmado como una exclusiva del PlayStation 4, pero que posteriormente llegará a PC. Esto terminó por aclararse al saber que el motor gráfico es de un estudio exclusivo de Sonic con Guerrilla, y que Mark Cerny, quien fuera el arquitecto del PlayStation 4, está involucrado en la parte técnica de igual forma. Número 3. Ni se hagan ilusiones. No sale el próximo año. Aunque apenas se ha mostrado dos trailers, el juego aún le falta bastante tiempo, ya que apenas está en sus primeras etapas de producción. De hecho, Kojima confirmó en PlayStation Experience que recientemente el estudio ha entrado ya en fase de desarrollo de tiempo completo. Podemos apostar a que será un juego del 2018, y en E3 del 2017 tal vez podemos ver el primer avance de cómo se juega Death Stranding. Entonces, si analizamos que los ciclos de desarrollo de Kojima son bastante largos, seguramente sí será 2018, chance 2019. Pero bueno, al final siempre vale la pena cuando se trata de Kojima. ¿O me equivoco? Número 2. ¿Qué género es y cómo se va a jugar Death Stranding? Kojima dijo desde el anuncio del proyecto que Death Stranding será un título de mundo abierto con algunos elementos enfocados en una experiencia en línea. Kojima quiere lograr con este proyecto ir más allá de lo que son los juegos de acción y RPG de la actualidad. Será su proyecto más ambicioso sin duda. Será interesante ver el primer avance del juego en tercera persona y sus mecánicas de juego y controles, aspecto que siempre han sido perfectos en Kojima Productions. Número 1. Death Stranding está aprovechando las capacidades del PlayStation 4 Pro. Kojima reveló durante PlayStation Experience que todo lo que hemos visto de Death Stranding está corriendo en tiempo real en un PlayStation 4 Pro. Nada ha sido pre-rendereado, así que al usar una nueva tecnología como el motor, todo va desde cero. Entonces, para cuando este juego salga, será importante que tengamos un PlayStation 4 Pro y, por supuesto, una buena pantalla para la experiencia óptima de juego. Bien, ahí lo tienen. Estas son las seis cosas que deben de saber acerca de Death Stranding, lo nuevo de Hidoko Kojima, que seguramente le falta mucho tiempo por salir. Pero, la neta es que las expectativas son muy altas, todos estamos emocionados y lo poco que hemos visto se mira genial. ¿Ustedes qué opinan de Death Stranding? Díganme en los comentarios. Recuerden darle like al video, banda es bien importante. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, visiten Atomix.bg. Yo soy Clau, cuídense y nos vemos por aquí en más contenidos de Atomix. Adiós. ¡Gracias!